Si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la cumbre. Si no se invita a todos los países, va a asistir en representación del gobierno el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque queremos cumplir con la Constitución y sobre todo ser consecuentes aplicando el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y que en la práctica podamos hacer valer la soberanía de los países, no aceptar que nadie excluya a nadie. Yo creo que se va a tomar en cuenta nuestro planteamiento, el presidente Biden es una persona de buenos sentimientos, de avanzada, sé también que está sometido a fuertes presiones. Pero cuando hay que decidir entre eficacia política y principios, debe uno siempre inclinarse por los principios, no al pragmatismo ramplón, no a la sin razón de las minorías que quieren mantener hegemonía con dogmas ideológicos o de cualquier tipo. ¿Y por qué no se piensa en los pueblos? ¿Por qué no se piensa en la gente? Morena, la esperanza de México.